He militado en este partido y sólo en este partido. Empecé de militante de base. Pegué carteles y muchos, cuando se pegaban, y aún ahora se pegan, en la provincia de Pontevedra. Muchos. Fui militante de base de este partido y tuve un cargo cuando constituimos la junta local de la ciudad de Pontevedra. Tuve un cargo porque éramos cinco y entonces todos teníamos un cargo. Todos mandábamos en algún sitio. A mí me hace gracia escuchar a algunos que hablan como si esto de gobernar fuera irse a tomar un café. Gobernar es muy difícil y en tiempos de crisis, en tiempos de penurias económicas, cuando mucha gente pierde su puesto de trabajo y cuando mucha gente vive con muchas dificultades es mucho más difícil, mucho más. Y hay que tener serenidad, hay que tener equilibrio y hay que tener determinación cuando hay que tenerla y tomar las decisiones que importen al interés general de todos.